Amigos, el presidente de la república fue muy claro esta mañana a asegurar, aunque no fue una afirmación definitiva, no descarta la posibilidad que el atentado de Ciro Gómez de Iván estén detrás, no solamente de la oposición, sino que sea un asunto que pueda desestabilizar al estado, que busca desestabilizar al estado, es decir, al gobierno que le encabeza y de esta manera acarrear los votos y decir es que México es muy inseguro, todo esto es porque el mismo gobierno lo planeó, así lo planteó y con ello pues quitar puntos a las posibles corcholatas de la presidencia de la república y bueno pues esto es algo que el presidente López Obrador dijo que no descarta que esto sea así, que haya mano negra y que bueno pues busquen definitivamente pues quitar méritos y sobre todo ponerlo en mal a él, a lo que él representa toda la figura del gobierno de México, así es que vamos con la información de lo que habló acerca, recientemente acerca del atentado de Ciro Gómez de Iván, presidente López Obrador en la mañanera. Y es algo que nos importa mucho esclarecer, porque es grave, es un caso grave, porque imagínense que si hubiese consumado este atentado, si hubiese cometido un crimen, la campaña de desprestigio en contra del gobierno, aparte de, estamos hablando de la pérdida de una vida humana, que quizá, no quizá, eso es lo más importante, pero también tiene una connotación política, es un asunto de Estado. Entonces, por eso, di la instrucción a fondo en la investigación y se ha avanzado y ya hay detenidos y ya se tiene información sobre las características de este grupo, que son, desde luego, gente dedicada a actividades ilícitas y estamos buscando llegar a autores intelectuales, porque estos fueron los que operaron, ejecutores, pero ¿quién fue el que ordenó y quién dio el dinero? Porque todo esto se hace pagando y saber qué propósito, por qué lo hicieron. Entonces, estamos trabajando en eso y queremos no quedarnos solos en los detenidos hasta ahora, aun cuando no es fácil llegar a los autores intelectuales. nosotros estamos buscando mecanismos y lo planteo abiertamente. nosotros vamos a buscar si es posible hacer algunas reformas para que los que cooperen con información puedan tener una consideración en sus penas cuando se trata de asuntos de interés público, asuntos de Estado. porque la seguridad del pueblo no lo que quieren es que nos vaya mal. Por eso andan sopiloteando. Y son muchos. Bien, pues así las cosas. Déjanos tus comentarios. ¿Qué opinas? ¿Crees que sí, la oposición esté buscando que con este atentado del cual, por fortuna, como se habló, no murió Ciro Gómez Leiva, sino que sufrió solamente el atentado, el susto de que con esto mismo de la oposición, incluso, pues que la oposición muchas de las veces también tiene cosas que la verdad entre ellos mismos, pues no se quieren, no se aman. Pues ahí están las consecuencias. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? Esa solamente es una teoría de todavía no hay una ya resolución definitiva. Esa sería la palabra sobre este caso. Pero déjanos tu opinión. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que esto sí tenga que ver con un golpe de Estado? Algo así, más o menos, un atentado asunto de seguridad que pueda poner en riesgo al presidente López Obrador. Esto más que nada es lo que está buscando opositores con este tipo de atentados contra periodistas y personajes, de lo cual hacer ruido y esto, pues sí, desestabilizarlo. Bien, déjanos sus comentarios. Y bien, nos encontramos en un siguiente video. Gracias a ustedes que se suscriben. Y están a pendiente de la información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina